Sempromipe explica cómo surge la iniciativa de la Agenda Mujeres y Mipime. La organización de los esfuerzos internos de las instituciones, sino de cara a la sostenibilidad también acompañar a las mujeres empresarias a que pudieran, digamos, organizar sus propuestas en una, en este caso, en una agenda que fuera coherente, pero que además estuviera vinculada con las políticas regionales. Y en este caso, pues así surge la iniciativa dentro del programa regional de empresaria femenina de acompañar a las mujeres empresarias organizadas, ¿verdad? Porque Sempromipe no le corresponde, digamos, ir a organizar a las mujeres, sino ir al encuentro más bien de las que ya están organizadas y trabajar con ellas esta propuesta. Entonces, así es que va surgiendo, ¿no? Como para trabajar por la transversalización de la perspectiva de género desde adentro, pero también desde quienes son protagonistas, en este caso, del desarrollo de la Mipime. Y en el caso muy particular, pues, de las mujeres empresarias de la micro y de la pequeña empresa. El Centro Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa destacan avances de las Mipimes en la región con respecto a las afectaciones que generó la pandemia del COVID-19. Le comento que en la pandemia se mostró con un estudio que Sempromipe hizo en el curso de la pandemia que las empresas lideradas por mujeres que representan cerca de un 53% según esa muestra, ¿verdad? De todas las Mipimes de las Mipimes de la región fueron más resilientes, ¿verdad? En este shock, digamos, que ocasionó todos los problemas de la pandemia y que fueron capaces de mantenerse en el mercado, pero además de... de traducir, digamos, esos impactos menos en la pérdida de empleos, ¿verdad? Para eso entonces lograron mantenerse y yo creo que eso tiene que ver también con las herramientas que Sempromipe también ha venido apoyando en brindarles a ellas de poder gestionar, digamos, sus negocios en entornos cambiantes. Entonces yo creo que ese tipo de servicio de desarrollo empresarial de acompañamiento ayudó a que muchas empresas lograran esta... mantenerse, digamos, aunque sí sabemos que los sectores en los que están insertados las empresas lideradas por mujeres fueron de los más afectados en la pandemia, el turismo, el comercio. Para Noticias 12, Luisa Centeno.